Es el que te pasa a buscar y vamos a una chingala a la orilla del mar Es de Barcelona y tiene un culo criminal Aunque tenga varias, tú eres la oficial Parece japoní, parece japoní En la discoteca el DJ le pide va a poner Yo le digo que sí porque quiero repetir La noche que te ha vinito y no me refiero a Madrid Te espero a las cuatro, vino y se lo metí Esa bellaquita ya no se olvida de mí En mi primera chamba yo te conocí Me pedí tu café con leche y yo solo leche te di En la segunda chamba tu padre conocí Y me echó de tu casa porque soy malo pa' ti Ella nunca me delata Conmigo prende fila y se arrebata